En el Distrito 2 tenemos 613 casillas por instalar, hemos designado 5,517 ciudadanas y ciudadanos, es lo que necesitamos. Tenemos ahorita, afortunadamente, ya 4,645 nombramientos entregados, es decir, estamos casi, un poquito menos de mil de lo que nos falta, pero ya estamos batallando un poquito con esos que nos faltan porque ya son renuncias o no los localizamos. De esos ciudadanos que ya aceptaron el nombramiento, 4,171 ya están capacitados. A ellos ya los estamos invitando, por favor, acepten ir al simulacro o hacer una práctica de la jornada electoral porque ahí es donde conocen a sus compañeros. Llegan todos, así como ustedes están reunidos ahorita, llegan los nueve funcionarios, se conocen, a veces dicen, oye, tú vives al lado de mi casa, tú vives atrás de cuadras, porque son vecinos. Gracias. Gracias.